Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Dale, Cañatolete, que nos persigue. Eran perros callajeros, el sello con la policía, con un 124, y se daban a la fuga. Como ratas de cloaca, le trató la sociedad, siempre le dieron la espalda, y tenían que robar. Eran perros callajeros, auténticos de verdad, que vivieron muy justicia, sin nada en la sociedad, la droga y la delincuencia. Su mejor carrera fue, siempre tiraba en la calle, en este mundo cruel. Ciento de coches robados, gasolineras y bancos, cuatro tirones de bolso, aprendieron de lo malo. José Antonio Valdero Amar, el pirri con el más malo, el corefe y el vaquilla, hay el nani y el charo. Eran perros callajeros, auténticos de verdad, que vivieron muy de prisa, sin nada en la sociedad, la droga y la delincuencia. Su mejor carrera fue, siempre tiraba en la calle, en este mundo cruel. Su mejor carrera fue, siempre tiraba en la sociedad, la droga y la delincuencia. La droga y la delincuencia, su mejor carrera fue, siempre tiraba en la calle, en este mundo cruel.